Gracias, gracias, gracias. Esos aplausos que sean para nuestra bellísima quinceañera Lía. Y naturalmente continuamos con más música, más ritmo, más ambiente, más sabor, más alegría. Más sabrosura pura para ustedes. A seguir bailando, a seguir gozando. Y para que tengan pareja y se muevan sabroso, los Cumbres eso suena así. Más sabrosura pura para ustedes. Que le pase a Lupita, que le pase a esa niña, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila. Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, que baile esa niña, que quiere bailar. Vamos, sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Oye! 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 Que le pase a Lupita, que le pase a Lupita, que le pase a esa niña, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila. Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que dice Lupita, que baile esa niña, que quiere bailar. Mamó, sí, 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 sí Mamó, 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 mamó Sí, sí, sí Rodrigo Martínez Juárez Guapé Guapé, Rodrigo Muévete, muévete como anoche Muévete como anoche, Rodrigo Así, Teniente Medina Así como anoche Puebla Rodrigo Martínez Juárez El hombre de las tres Suéltalo, viejito Sextión Damas y caballeros Sextión de cueros Rico Para ustedes Este hombre que nos lo secuestramos En una gira en Veracruz Venía en la bestia No, él venía en la bestia Este hondureño chulo de precioso Presidente del Club de los Infieles En las percusiones Tumbo-goros Iván Martínez Seguirá barriendo Que nos suben Dizze No, él venía en la bestia En los timanes, el hombre más guapo de esta agrupación, el garita y el godón, Cotton Bates, el magnate del coco pelado, Oscar Berites Campos, en el municipio de Coyucar Berites. En los timanes, el hombre más guapo de esta agrupación, el gato y el gato y el gato. El chico más simpático, el bebé, el hombre más joven de esta agrupación musical. De la batería está con ustedes, Axel Mendiola Barrentos. ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.